¡Hola Virgo! Hoy es viernes 16 de octubre de 2020 y por cierto, hoy voy a hablarte en este vídeo de cuándo puedes hacer la ducha de sal para eliminar energías negativas, limpiarte de envidias o abrir los caminos que buena falta hace en esta época. Permanece atento o atenta a este vídeo y después de la predicción te cuento todos los detalles que necesitas saber. Te encontrarás con un nuevo foco en cambios de trabajo o cambios de vida en donde se presentarán más oportunidades para tu crecimiento y formación. El cuidado que hayas empleado en cada uno de los detalles de los aspectos de la vida te fortalecerá y te ayudará a disminuir la carga y otros conflictos que puedan exponerse ante ti, pero es muy importante que consideres hacer algunos cambios en tus hábitos y rutinas para dar paso a esfuerzos que te permitan empoderarte. La flexibilidad, los vínculos emocionales y la confianza personal te permitirán aprovechar al máximo las mejores ofertas laborales durante los próximos días. Conocer qué quieres y saber qué tienes, las habilidades y la fuerza para crear tus ideales hará que se aproxime un periodo prometedor por delante. Deberás tratar de conectarte en niveles más profundos con aquellos que comparten tus sueños y de la misma forma aprender a ser más abierto o abierta con tus propios sentimientos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud se produce una sensibilidad particular en el sistema digestivo y el hígado, por eso se recomienda un cuidado adicional con respecto a la dieta durante los próximos días, empezando desde hoy. Evita los productos demasiado grasos o los alimentos demasiado fritos, cereales procesados con mucha azúcar y en general los alimentos altamente calóricos. Si deseas prevenir ciertas afecciones a nivel estomacal o simplemente deseas sentirte y verte bien la mejor parte del tiempo, deberás sobre todo ocuparte de tener un sistema inmunitario fuerte y con mucha energía todos los días. Podrás probar terapias alternativas, infusiones y también puedes buscar el tipo de movimiento que te traiga paz y placer. Es recomendable que planifiques un correcto y disciplinado hábito alimenticio donde puedas variar durante los próximos días lo que comes. Si quieres sentirte bien, deberás ser capaz de seguir las normativas que tú mismo o tú misma te traces, pero sobre todo a través de lo adecuado para ti. Vamos ahora con el ámbito laboral porque las posibilidades que se encuentran en tu trabajo podrán afectar allí donde afecta a tus finanzas y tu sentido de la seguridad personal. Hoy es un buen día para liberarte de viejas barreras y conceptos equivocados que te han estado reteniendo u oprimiendo. Muéstrate un poco más de tu espíritu y confianza en superiores y otras personas influyentes. Comparte las ideas con una voz un poco más alta y asume el papel del líder si tienes la oportunidad. Tomar el control de tu trabajo puede ser transformador en el ámbito de los esfuerzos comerciales. Un cambio emocionante en profesión o en trabajo podría estar en la agenda. Ten fe en que está más listo o lista el camino de lo que puedas llegar a imaginar. Sobre todo para aquellos que estéis buscando o un cambio de trabajo o directamente un trabajo primordial, la verdad es que se van a generar ciertas modificaciones, pero va a llegar. Ya lo verás. Para el tema económico financiero, hoy existen posibilidades que harán que tu dinero no se multiplique. Las ganas de solucionar tus problemas financieros o incluso de encontrar nuevas formas de hacer dinero serán vistas y tomadas en cuenta por alguien que podría ayudarte a tener resultados bastante fructíferos. Existen las posibilidades de que no te sientas cómodo o cómoda con que alguien opine sobre tus finanzas. Alguien podría sacar alguna conferencia financiera que una vez, pues en lugar de informarte, solo consiga irritarte. O sea, pues como que hables con alguien de dinero y en lugar de ayudarte, pues te enfade porque tú tengas una idea o tú tengas un concepto distinto. Sobre todo esto le puede pasar mucho a los que seáis empresarios, que tenéis la mente muy marcada de lo que queréis hacer y cuando os dan un consejo, pues a no ser que lo hayáis pedido, generalmente pues os enfrentáis a la situación porque no os apetece recibirlo. Si planeas pedir algún consejo, obviamente pídelo durante los próximos días porque tal vez la gente no te diga lo que quieras escuchar ahora. Deberás considerar que no estás condenado o condenada a innumerables dificultades financieras, pero recuerda que posees todas las habilidades necesarias para tener éxito en el manejo de tus finanzas si eliges utilizarlas concienzudamente. A menudo el simple hecho de darte cuenta y comprender la razón de tu gasto excesivo puede ser de gran ayuda para solucionar algunos de los inconvenientes financieros. Quizás el dinero no te sobre, pero tampoco te falta. Solo debes aprender, hacer el uso correcto de él y evitar las compras compulsivas innecesarias. Para el tema del amor, no esperes que tus seres queridos ofrezcan palabras amables, promesas o propuestas intrigantes, pero poca atención sólida. Toma el asunto en tus manos y así no tendrás que preocuparte por lo que vendrá. Las pasiones románticas y las intenciones compartidas se volverán obvias y socialmente innegables para ti. Luego avanzarán rápidamente hacia el compromiso hogareño revisado o dinámicas familiares cambiantes. Aprovecha este tiempo para que los seres queridos conozcan tus pensamientos internos y tus sueños a largo plazo. Aprende a comunicarte de forma positiva, evita las discusiones y aumenta los niveles de intimidad personal. Es probable que se eleve significativamente la comodidad en la relación y eso está genial. Si estás soltero soltera, ahora estará llegando a tu fin una fase reciente de prioridades poco claras de parejas románticas o complicaciones sociales inevitables. Es probable que necesites un tiempo solamente para disfrutar de tu independencia. Los seres queridos estarán muy motivados para llevar a cabo formas sutiles y de gran alcance en tus vidas durante las próximas etapas. Así que si estás conociendo a alguien y tú consideras que conectas muy muy bien, la conexión todavía va a ser mejor, más fuerte. Para el tema energético, tu energía está estable. Te encuentras en un buen momento de tu vida. Quizás deberías planificar ciertas actividades al aire libre para aprovechar tu energía en su totalidad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la atención que prestar a cada detalle de tu vida será ideal. Te interesa desde lo más mínimo hasta lo máximo de cada uno de los aspectos o de las situaciones a las que debas enfrentarte. Eres capaz de aceptar lo bueno y lo malo, y eso debe ser valorado. En negativo, ten cuidado con cerrarte para no escuchar cosas que no quieres. Deberás apartarte de esa costumbre, aunque no sea de tu agrado. Siempre es bueno escuchar un comentario desagradable que nos permita evolucionar y crecer. Detrás de ellos podría venir algo muchísimo, muchísimo mejor. También ten cuidado porque es importante que evites hacer gastos innecesarios. Ahorra, ahorra y ahorra. Piensa más en el futuro. Piénsalo. Y para el tema de los estudiantes, tendrás posibles cambios en alguno de tus profesores, materias o esquemas, o sea, planificados. Deberás tratar de adaptarte enseguida. Menos mal que eres un signo que para el estudio, oye, si es lo adecuado, lo haces y no te quejas en ese punto, o sea, que lo haces bien. Si te retrasas, podrías perder la organización y luego podría ser un poco de caos. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fantástico, feliz y cariñoso. En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día en el que se pone de manifiesto tu personalidad más fuerte, tu capacidad de liderazgo, tus ganas de ser mejor y mejor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día muy dulce, un día muy tranquilo, pausado, relajado, feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora te comento lo de la ducha de sal. Sé que muchos y muchas habéis estado esperando mucho tiempo porque además este mes se ha hecho bastante largo entre la anterior luna y esta. Bien, pues el día para hacer la famosa ducha de sales precisamente hoy. Hoy entramos en fase de luna nueva y de hecho es una luna nueva muy interesante porque estará en el signo de Libra y esto pues aporta un estado de organización y consecuencia de las acciones, ¿no? Entonces, si ya la has hecho alguna vez, si ya llevas meses aquí en el canal, sabes que cada mes recomendamos cómo hacerla y cuándo hacerla, pues nada, pues que hoy, cuando en tu país sea viernes, porque sé que por la diferencia horaria hay distinciones, cuando en tu país sea viernes, dentro del viernes, ya puedes hacerla, o sea, perfecto. No hay horario, puedes hacerla a cualquier hora. Y si no sabes de qué te estoy hablando, pues te comento que es una ducha maravillosa que se hace una vez al mes, se hace el día de luna nueva y el día que entra la luna nueva, ojo, siempre que no caiga ni en martes ni en sábado. Ese detalle ya lo hemos contado en otros vídeos. Entonces, es para quitar energías negativas, si alguien te tiene envidia, se te limpia, se te va, o sea, y eso despeja muchísimo, muchísimo. Si quieres tener más detalles acerca de todo esto, hicimos un vídeo con las instrucciones porque eso sí, hay que hacerla de una forma muy determinada. Hay que hacerla de un modo, con unos pasos que son muy sencillos, es una ducha muy económica, pero hay que hacerlo de unos pasos muy seguidos para que salga bien porque si no, no sale bien. Entonces, te dejo un vídeo, porque aquí sería muy largo de explicar, te dejo un vídeo con las instrucciones abajo en la caja de descripción y también en el primer comentario dentro de la sección de vídeos de este vídeo, o sea, subes para arriba los vídeos, los comentarios y tal, y ahí lo tienes. Y ahí te lo explico todo, todo, todo. Y si hace mucho tiempo que la estás haciendo y hace también mucho tiempo que no ves el vídeo de las instrucciones, te invito a que vuelvas a verlo porque con el tiempo nos vamos olvidando del orden de los protocolos, entonces es muy importante tenerlo en claro. Bueno, pues que este es el día, para los que luego preguntáis. Solo se puede hacer hoy viernes, ¿ok? Si en tu país te descuidas y por lo que sea fuese sábado o lo que sea, no puedes hacerlo en sábado ni en domingo, o sea, tienes que hacerlo este viernes, ¿ok? Si no, habrá que esperar al mes que viene. Que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!